Las autoridades han suspendido la licencia de una médica en los suburbios de Atlanta que publicó vídeos de ella bailando con un bisturí sobre pacientes anestesiados durante cirugías plásticas, el Consejo. El médico de Georgia emitió la suspensión de emergencia el jueves argumentando que era una amenaza para la salud pública si la doctora Gwyndel Davis-Boot continúa practicando la medicina, informó la prensa.